Rafael Fernández fue captado por cámaras de Magaly Tevela Firme saliendo de sauna de masajes sensuales. Magaly Medina reveló que sus cámaras captaron al empresario Rafael saliendo de un sauna donde realizan masajes sensuales. En febrero pasado, cuando todavía mantenía una sólida relación con Carla Tarazona, Medina manifestó que se trata de un local ubicado en La Victoria, bien lejos de donde bebía el Rey de los Huevos con Carla Tarazona, exactamente en La Molina. Lo que obviamente es raro es la gran distancia de un distrito con el otro y que falla exactamente hasta La Victoria. Asimismo, reveló que es socio del club regatas y pudo haber ido a sus instalaciones, sin embargo, él prefirió ir hasta La Rica Vicky. Carla Tarazona no acepta ayuda de Rafael, mis hijos no van a cambiar de colegio, tienen una madre que lo puede pagar. Carla Tarazona se cansó de Rafael Fernández y reapareció este lunes para remeter contra su ex esposo, quien afirmó para las cámaras de Magaly Tevela Firme que iba a pagar el colegio de los hijos de Carla Tarazona. Ante ello, la ex de Domínguez se mostró indignada y rechazó ayuda. Recordemos que los hijos de Carla Tarazona estudian en el colegio peruano-alemán, donde la pensión está más de 1.200 soles por alumno. Estos niños no van a cambiar de colegio, ¿por qué? Porque tienen una mamá que trabaja y que les puede dar lo que ellos tienen ahora. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.